Evo Camila, y si le tomas una pose a alguien haciendo como esto, mirá You're a Mexican with shaker, bro A ver Las pelotas rotas ahí Eh, da Dale, joder Eh, Camilo No sé, se me acaban con una idea Lo voy a seguir haciendo por si Una hora después Ahí quedó bueno, ahí quedó bueno Para, vení, vení, cambio Ahí quedó bueno, ahí quedó bueno Yo con mi clásico fumando con Piri Nadie me hace una puta acá Eh, saquenme una foto en la piscina Si esto fuera natación de Calipno, que inútil soy Creo que uno tiene que saltar unos cuadros antes Para que salte así en pica Ah, me está golpeando, me está golpeando Eh, gracias De hecho, hablando de baneos Hoy me acaban de banear el canal de JH No, no, literalmente me banearon Solo por decir Que bendición Te voy a pedir que te quites el auto Es buena te lo tení Ya, no te lo quites No importa No, no me hables No me hables No me hables Eh, eh, eh Me dijo yolor Me dijo yolor Me dijo yolor Me dijo yolor Así es cuando te huele la cola, boludo Dale, ahora sí Yo tengo un spot chiquitito, boludo Vamos, vamos primero al spot Y ya al siguiente spot Que salgamos Eh, tú, tú lo llevas Como personas civilizadas Muchachos, despacito No, en fila En fila, en fila Dale Bueno, muteados Pero que hablen más calmado Cada uno O sea Ya no intenta Camilo, ya no intentamos Si no funciona Dale Vamos, vamos a otro spot Camilo primero Yo segundo Vamos a salir en orden El under tercero Joya cuarto Yo cuarto Ajá Y Nico último Empezamos Y vos Camilo Tirale un poco más despacio Que estos son más Ok Pito tres veces y salimos Dale De una Yo ir lo más lento posible Nada, pero mandalo un poco más rápido Dale, dale Lo mando más rápido Ahí, no Mantenerlo ahí Mantenerlo ahí Dale, dale Joder puto Estás acelerando un poco más Estás acelerando un poco Muchachos Como se tenga Diga Sí, frenamos 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 Frenada Es under Frenada Mantene 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 No, no, no Cuidado Bien, bien, bien Ander Mantene 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 Ya casi llegamos a ser spot Uno Oh my god No, no, no